¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo va a andar? Estamos todos muy exultantes hoy. Tenemos mucha adrenalina. ¡Viene la primavera! Estamos calentando los motores para la primavera. Buenas noches, mi amor. Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, Nicole Cabré volvió a la tele. Simpática la comedia. Sí, muy buena. Está yendo muy bien. Yo siempre pienso a los actores cuando tienen que hacer doblete, ¿viste? Pero muy bien los trucos, ¿eh? Muy bien los trucos. Y está yendo muy bien también el rating. Gracias a Dios porque, bueno, cuando la tele funciona, todos funcionan. Aunque estemos en otro canal, todos. Más este es un programa netamente de espectáculo. Nos vamos a la nota de Nico Cabré. A ver. Hacemos un poquito mea culpa. Nosotros que somos periodistas de espectáculo, siempre decimos, Cabré, ¿qué hora que va a empezar? La primera vez que vas a trabajar con chicas que tienen novios, o sea que te vamos a inventar o va a pasar algo con vos. O sea, vas a salir con vos porque tenés muchas escenas con tu hermano. Y a ver. Y se reía otra vez, ¿estuvo bien? O sea, está bien. ¿Está bien? ¿Te ves fachero? El amor de mi vida. El pibe me parece lindo. Pero simpático. Sí, divertido. Sí, a veces demasiado serio, pero... Pero te cambió ahora igual, ¿eh? Sí, un poquito, un poquito. ¿Estás para stand-up ya? Lo vamos llevando. El otro día vimos una foto que te quería decir, el otro día que estabas apurado. Nunca vi una, o sea, a un ser humano tan parecido a la madre y al padre. Tu hija que el otro día... No lo podías creer cuando lo vi. Te felicito porque debes ser un ser increíble, pero es hermosa. Es el amor de mi vida. Es la luz de mis ojos. No existe nada más importante que ella. Y todo gira en torno a ella. Lo que hago, mi trabajo, el hecho de que ella cumpla con sus objetivos de que vaya al cole, poder llevarla, ir a buscar, que me acompañe, es mi prioridad. Y después está todo lo demás. ¿A qué no es parecida? Yo digo que para él son igual las dos. No, bueno, tiene una mezcla. Es una mezcla. Sí, sí. La boca, la china tiene como una mezcla. Fue mutando. A veces se pareció mucho más a la china. Es una mezcla. ¿Carácter a quién? No, tiene un poco... Es especial. Ella es muy sociable. Es una cosa hermosa. Para el cumpleaños invitó a gente de cualquier edad, me dijiste, cuando esto terminamos. No, tiene muchos amigos. Es muy sociable. Muy sociable. La bailarina de Yuga. La bailarina vestuarista. Este... Este... ¿Cuántas eran el cumpleaños? No, no. Y de verdad, había gente que... Las tenés que imitar, porque no podés decir... Ella no tiene... Tiene sus amistades. Que no... Algunas no son las mías, pero no pueden faltar. Y es... Es impresionante. Me encanta cómo se maneja y... Y... Y lo... Lo sociable e independiente que es. Bueno, todos sabemos muy bien que... Él lleva a Rufina al teatro. Como cualquier papá que trabaja quizá en una oficina, lo llevan. Y ella se hace amiga de... Justamente decía, ¿no? De bailarines, de... Asistentes, productores, todo. Eso no lo heredó del padre, ¿no? Lo sociable, todo eso. No. Está mejor. Está mejor. Me encanta. Nosotros lo hemos encontrado, Diego, Pablo, y siempre ha dado notas. Sí. Lo que le decía fuera del aire, que miren la nariz, porque el día anterior a esa nota, que era la noche de discar, era que se había golpeado sin querer en la escenografía de donde está grabando la nariz, y me dice... Por un momento pensé que tenía la nariz acá en la oreja del fuerte golpe que se había dado sin querer. Con una puerta. Con una puerta, ¿no? Porque aparte él tiene escenas, ¿viste? Claro. Que lo raptan y que este y que el otro, y bueno, capaz que se revoleó, algún golpe se pegó. Nos vamos a ir al primer móvil. Estoy muy contenta, porque hace mucho la vemos en nota, pero no, y no muchas notas tampoco, pero no así en vivo en un móvil, Barbie Vélez. ¡Ahí la tenemos! ¡Bien! ¡Hola, Bubet! Buenas noches, Barbie querida. ¿Cómo te va? ¡Hola, Sue! Muy buenas noches. Mira, estábamos hablando con Barbie y dijo, ¿cuánto hace que no haga un móvil para Implacables? No me acuerdo si es uno, así que la tenemos acá. Le dije que se va en diciembre, porque vamos a hablar de todos los temas. Así que ya te está escuchando, Sue. ¡Hola, Sue! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! Bueno, me encanta que vuelvas a darnos un móvil. Hay que respetar, también te hemos respetado tu silencio, ese alejamiento un poco mediático que siempre hace bien. Pero bueno, ahora volviste a las tablas, ahora volviste con una reconciliación con un muy buen amigo, alguien que te dio buenas oportunidades. Y eso está bueno, ¿no? Comenzar, barajar, y comenzar sin rencores. Sin rencores. ¡Claro, claro! Sí, está buenísimo. La verdad estoy muy contenta. Hace tres años tampoco hacía teatro, entonces es como que estoy volviendo un poco. Y la verdad está buenísimo. Es una obra que está bárbara a derechas en el Teatro de Regina, ya les cuento. Hoy tuvimos dos funciones, que la verdad es algo increíble. Para cómo está el país dos funciones, realmente es algo que es admirable. Estamos muy agradecidos y muy contenta. Sinceramente muy contenta. Bueno. Barbie, la otra vez contaba José María que bueno, después de este entredicho que tuvieron y este distanciamiento, vos le seguiste mandando mensajes que en algún punto él no contestaba. ¿Cómo fue cuando recibiste el llamado y finalmente te convocaron para esta obra? Sí, fue recíproco eso, en verdad. Él también después tuvo un momento en que me mandaba un par de mensajes que no estaba yo tampoco en un momento para contestarlos. Fue algo como de los dos. Estábamos medio desencontrados. Quizás cuando uno estaba con el interés de hablar, el otro quizás no. Y me sorprendió mucho. La verdad me sorprendió mucho. No me lo esperaba para nada. Me llamó una amiga que trabaja justamente con José que están produciendo Juntos Derechas. Y cuando me lo contó la verdad no lo podía creer. Le dije, mirá, esperá, porque encima la propuesta fue como muy de un día para el otro. O sea, fue el jueves y a la otra semana tenía que estrenar. Entonces le dije, bueno, mirá, déjame que estoy un poco shockeada con lo que me acabás de decir. Ahora hablamos. La verdad fue raro. Barbie, Teto Medina te habla. ¿Cómo estás? ¿Te querés hacer una pregunta? Hola, Teto. Todo bien. Todo bien, linda. Cuando te llegó la propuesta, nos enteramos que vos lo primero que hiciste fue hablar con tu mamá, ¿no? Consultarle a tu mamá. ¿Qué fue lo que te dijo tu mamá? Sí, en realidad, no sé si consultarle, la llamé por una cuestión de... A ver, habíamos quedado que nos íbamos a encontrar con José primero solos para ver qué nos pasaba, ver si funcionaba todo bien, si fluía, y ahí ver si podíamos trabajar juntos. Y quise contarle a mi mamá para que, no sé, no sabía si capaz que se filtrara una foto o algo y quería que se entere primero por mí. Me parecía un tema medio sensible, entonces es como que la llamé para decirle, mira, mamá, quiero que sepas que me voy a juntar. No se sabe bien qué va a pasar, pero bueno, quiero que lo sepas. Muy bien. ¿Y qué te dijo? ¿Cuál fue la palabra de Nazarena cuando vos le contaste, mira, tengo intención de juntarme con José María? ¿Cuál fue? No, sinceramente, mi mamá fue la primera en decirme, ni lo dudes. Muy bien. De hecho, yo estaba muy nerviosa, muy nerviosa, de verdad, y le dije, mirá, no sé, igual no te apresures, primero nos vamos a juntar, vamos a ver qué pasa y después veremos. Y me dijo, no, ni lo dudes, es una re buena oportunidad. Habíamos escuchado, obviamente, de la obra, que le estaba yendo bárbaro, las actrices que hay, que son increíbles, y me dijo que estaba bárbaro, que ni lo dude. Barbie, además de la pelea que hubo en el pasado, muy lejos, también se habló de una pelea reciente de que Muscari le robó, entre comillas, una idea a tu mamá, que es la idea de una obra que se llama Atracción Fatal. Más allá de lo que te diga tu mamá, le preguntaste a Muscari qué piensa de eso, qué fue lo que pasó realmente? No, no, no me voy a meter mucho en ese tema, porque no tiene nada que ver conmigo, pero no sé, no fue una pelea tampoco. Me parece que hay muchos malos entendidos también, que también al estar distanciados todo se agrava un poco, me parece, pero no, no, no. Y también es como que siempre diferenciamos mucho la relación que ella tiene con Muscari y la relación que yo tengo con José. Desde antes, desde antes del distanciamiento, te diría. Siempre tuvimos como relaciones muy diferentes. Pero cómo te sentís estando medio en el medio, ¿no? Porque evidentemente tu madre tiene una postura y José tiene otra. Digo, ¿no te sentís tironeada por los afectos, por la actitud de cada uno? No, es que ninguno me pone en una posición incómoda de tener como que elegir o sentirme justamente tironeada. Ni mi mamá me habló más de José o taladrame el cerebro de tipo, no sé, decide qué, piense esto. Ni José tampoco nunca me dijo, no, porque tu mamá tal cosa. La verdad es que son dos personas adultas y la verdad es que hay mucho cariño. Hay mucho cariño de por medio. ¿Entre ellos? Eso está claro. Se ve. Entre ellos yo creo que también, a ver, más allá de lo que haya pasado, ¿hubo un cariño antes? Supongo que el cariño debe estar, no sé, la verdad yo te hablo por mí. El cariño siempre estuvo, nunca hablé mal de hecho en tele, ni mucho menos de él. Había sido simplemente un distanciamiento de mi parte y de la suya, pero nunca hubo tampoco una pelea entre nosotros dos. Claro. Ahora, Barbie, nosotros sabemos perfectamente lo importante que fue, José María, en los momentos más difíciles de tu mamá, que fue el que estuvo ahí, bancando desde todo punto de vista, sentimental, económico y demás. ¿Qué faltaría ahora para que se produzca la reconciliación? Porque tu mamá te va a ir a ver al teatro, el encuentro va a estar. ¿Qué faltaría? ¿Qué tendría que pasar? Fue. Ya fue, sí. Ah, bueno, ¿y entonces? Vino a verme, pero justo él no estaba. Ah. Él estaba dando una nota, una entrevista, algo, no sé, estaba dando una entrevista y no estaba, pero sí vino a verme mi mamá. No vino la primera semana, porque yo estaba muy nerviosa y le pedí que no venga, y vino la segunda semana, así que le re gustó. Bueno, pero entonces, ¿qué tendría que pasar para que se produzca esta reconciliación? Quizás sería tu mamá la que tendría que... Para mí hay cosas que no hay que forzarlas. O sea, hay cosas que quizás vuelvan a tener una buena relación, quizás no, y está bárbaro que así sea, me parece que vamos cambiando, las cosas también nos van marcando, qué sé yo, me parece que está bueno dejar fluir las cosas y tampoco estar atosigando a que ocurra algo. ¿Bárbaro? Quizás las dos partes están cómodas de esta forma. Claro, claro. La verdad, yo estoy muy bien en este momento. Sí. Era algo que quería hacer, tenía muchas ganas de encontrarme, era algo que yo realmente tenía un cariño muy grande y lo sigo teniendo, entonces es como que de mi parte realmente sí estaba bueno que esto ocurriese, pero capaz que mi mamá y él tienen otros tiempos, quizás no va a llegar ese tiempo, no sé, la verdad está bueno, yo prefiero ni presionarlos, ni nada. Barbie, vos entraste, había comenzado con tu personaje Carlos Rivero, suponte que se baje otra actriz por X motivo de enfermedad u otro proyecto o algo televisivo u otra obra y ¿la ves a Nazarena en esa obra? ¿Y en el personaje de quién la ves? No sé, no sé, no sé. ¿La visualizaste? No, no sé. ¿Que podría dar con alguno de los personajes que están de las actrices? Es que yo creo que, yo creo que también, no obvio, obvio, yo creo que también José me llamó porque ya me había dirigido, mi mamá nunca la dirigió, entonces es como que sabía cómo trabajábamos juntos, sabía como los tiempos y realmente por eso me llamó a una semana de estrenar con realmente una semana de ensayo, me parece que, que no sé, que se veía, se iba un poco más por ese lado y nunca la dirigió, ay mamá, pero qué sé yo, nunca se sabe, y la verdad nunca se sabe. Sí, claro, claro. Barbie, te saco un poquito de este tema y vamos a un tema más lindo, más romántico que es tu pareja, tu novio. ¿Cuánto tiempo ya llevan de noviazgo? Un año y pico. Mirá. Ah, mirá. Qué bien. Y bueno, porque ustedes se conocen tan chiquitos, les recuerdo al público que Barbie está de novio con el hijo mayor de Fabián Rodríguez. Y bueno, fueron familia y ustedes se conocen desde otro lugar, ¿no? ¿Qué fue la chispita esa que desató esta pareja ahora ya tan sólida que tienen? Sí, yo no sé si diría que fuimos familia porque la verdad nunca tuvimos el vínculo, nunca convivimos, nunca, no fuimos esas familias ensambladas que muchas veces se generan, no fue el caso, sinceramente. Es como que estaban las dos familias muy divididas. Entonces, la verdad es que nunca lo sentí una familia ni a él ni a su hermana. Esa es la verdad. Pero, como que obviamente lo conocía por el hijo de Fabián, pero no teníamos una relación, no sabía bien cómo era él, más que saludarlo en los cumpleaños de Tiago y tampoco hablábamos tanto. Entonces, es como que lo redescubrí, fue como conocer a alguien nuevo, sinceramente. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Él te llamó, te mandó un mensaje? ¿O fue por algo familiar que tuvieron que tener un contacto? ¿Cómo fue eso? No, yo empecé a hacerme, empecé a conocer justamente, como te decía recién, no conocía a ninguno de los dos muy bien. Nos conocíamos sola y chau de los cumpleaños. Empecé a tener más vínculo con su hermana, con Camila, nos hicimos muy amigas, nos empezamos a llevar más, la empecé a conocer, me cayó bárbaro que no había tenido la posibilidad y a partir de ser amiga de ella lo empecé a ver a él, me lo empecé a cruzar en lugares que frecuentaban y ahí empecé como a conocerlo realmente. Fue loco porque los empecé a conocer a los dos hace un año. Sí, pero vos por ahí, recién ahí lo empezaste a mirar como hombre, pero él ya te miraba a vos con cierto interés desde mucho antes, ¿o no? Es muy bonita. Ay, no sé. Me odia cuando dice, cuando... ¿No te lo contó? Sí, le contó. Yo creo que sí, no es de creída, pero yo creo que sí. Y escúchame, ¿qué fue lo que con el tiempo o en ese mismo día que se arrimaron? ¿Qué fue lo que te atrajo de él para formar una pareja? Una familia. Una pareja. ¿Cuáles son las cualidades de él? Lo que me atrajo y que es un amor de persona, no puede ser más bueno, es un divino, es súper educado, es chico porque tiene mi misma edad, tiene unos meses menos que yo y sin embargo es muy caballero, es muy... Correcto. No sé, es divino, la verdad. Es un amor de persona, lo empecé a conocer y realmente, obviamente yo sabía cosas por Fabián que... del amor que le tenía y cosas que me decía, pero realmente lo empecé a ver hace dos años. Barbie, un año. Al comienzo, cuando no contabas, cuando no blanqueabas la relación, ¿por qué no lo hacías? ¿Por prudencia o por miedo al que dirán? No, por prudencia. De hecho, no es que no lo decía públicamente, yo no se lo decía a nadie, o sea, ni siquiera a mis amigas porque... más que nada por Tiago, porque me parecía que... obviamente era un tema delicado y no podía tampoco generarle ni falsas esperanzas a Tiago, es chiquito, ni decirle, mira, un día estoy con tu hermano y al otro día estoy con otro. La verdad es que no tenía ganas de hacerlo pasar por ese lugar a Tiago, ni tampoco a Lucas. me parecía que realmente estaba bueno decirlo si los dos le veíamos un futuro a la relación. Y en el momento en que los dos nos dimos cuenta que sí, que realmente le veíamos un futuro y que estábamos dispuestos a blanquearlo, después de unos meses que nos estuvimos conociendo y todo eso, dijimos, bueno, sí, la verdad vale la pena y ahí lo contamos. Pero, como te decía recién, no fue por contarlo públicamente, fue porque realmente no quería decírselo a nadie, a mi familia ni a nadie, para que no se malinterpretara. Y ahora, ¿cómo se ensambló la cuestión? ¿Cómo lo vive cada uno, no? Porque tiene algo de extraño, si se quiere, el hecho de que sea un medio hermano de alguna manera, o no, o que haya... No es medio hermano. No tiene... El hermano sería... Claro, si fuera la... Compartiera el chiquito. No, no es así. Pero digo, a ver, ¿cómo lo vive Tiago? ¿Cómo es? Para él... Debe ser extraño. No, Tiago... No, no, no. ¿Sabés que Tiago fue la persona que se lo tomó, creo que, de la manera más natural posible? Ahí es cuando veo lo de los nenes, que realmente es admirable, que muchas veces los grandes nos hacemos la cabeza de, ay, un nene tiene, no sé, dos mamás, dos papás, y uno piensa... Y no, los nenes se toman totalmente natural. Sí, claro. Tiago fue el primero en decirme, tipo, qué felicidad que estén juntos. De hecho, estamos mucho más con él, porque... Claro, claro. Porque la verdad es que si yo estuviese con otro novio, no se bancaría, Tiago, tantas veces por semana en mi casa, como Lucas que lo ama. Entonces, la verdad es que también tenemos otra relación con Tiago, que es como... como más linda, estamos más tiempo con él, y eso también lo agradece mucho a él. Claro. Es otra particularidad, ¿no? Tres hermanos... Tres hermanos. Tres hermanos. Sí, yo creo que a la que más le costó fue a Nazarena, porque papá Ale Pucheta enseguida fue para adelante, bancó la pareja, pero Nazarena fue como la que tuvo más tiempo para acomodarse y digerir todo el tema de esta relación. Sí, puede ser. No sé. Yo creo que todos teníamos el mismo miedo en común que era Tiago. Ver cómo se lo iba a tomar, ver si lo iba a vivir naturalmente, ver que no tuviese ningún problema con eso, no generarle ningún trauma, ni mucho menos. Yo creo que cuando todos nos dimos cuenta que realmente se lo tomó de esa forma, que nos sorprendió, porque obviamente todos esperábamos que fuese un proceso, ahí me parece que todos relajaron muchísimo más y dijeron, bueno, la verdad es que ellos son felices. ¿Tiago está feliz, que era quien nos preocupaba? ¿Por qué va a haber un problema? Sí, pero Barbie, a ver, tu mamá se conoce mucho del medio y yo lo que noté también, y me parece más que lógico, es que lo cuidaron para que la gente no empiece a hablar pavadas, que en ese momento, como lo que dijimos recién, que no empiecen a enlucubrar y ese morbo que tiene a veces el periodismo, mirá por qué lado viene, me parece que tu mamá en ese sentido te va a haber asesorado y te va a haber dicho, no, mirá, pará, esperemos, porque si no van a decir cualquier cosa, algunos dijeron cualquier cosa, ¿es así o no? Sí, pero también Teto sabíamos que iba a ocurrir, a ver, nosotros todos conocemos el medio, sabemos que se habla este de novia con Lucas o este de novia con el quiosquero de la esquina, o sea, siempre van a hablar, siempre van a buscarle un pelo al huevo, porque es la verdad, y tampoco lo estoy diciendo como una crítica, lo estoy diciendo como algo que es característico de ese trabajo, entonces es como que ya todos sabíamos que iba a pasar eso y tampoco lo iba a poder ocultar de por vida, ni quería ocultarlo de por vida, porque no estábamos haciendo nada malo, tengo la libertad de estar con quien quiera, siempre y cuando, obviamente, repito, no le estoy haciendo mal a nadie, entonces, obviamente, yo tuve las precauciones que se necesitaban, sobre todo por él, porque capaz yo siendo una persona pública me puedo bancar el hecho de decir, bueno, no miro la tele, desconecto el celular, las páginas de internet y no me entero de nada por una semana hasta que se parezca el tema, pero capaz alguien que no es público sí lo sufre más, entonces ese era mi miedo, él que pobre no tiene nada que ver, de repente empieza a ver críticas de algo que no tenía idea, ese era más mi miedo que algo de lo que le pudiesen decir a mí. Aparte algo que no había que criticar, ¿qué iban a criticar? No había motivo. Teto, te quiero aclarar algo porque Barbie lo sabe, en su momento, Nazarena me lo reconoció, ella para tratar de disipar los rumores que vinculaban a Lucas con Barbie, dice, pero déjense de inventar si son hermanos, en realidad no son hermanos, nunca lo fueron, pero fue una frase que tiró a Nazarena en su momento sin saber que iba a terminar de perjudicarla cuando esto se blanqueaba. No, claro, pero ese comentario lo hizo cuando, mucho antes de que ni siquiera nosotros empecemos a tener esa relación, fue porque realmente yo estaba en otra relación en ese momento, no me quería generar problemas a mí porque sabía que me lo podía generar, entonces dijo eso como una cuestión de sacar todo tipo de rumor de raíz, pero obviamente fue a lo que se dijo como lo que te estoy diciendo y bajo ningún punto de vista porque realmente se sienta así. Como te dije recién, obviamente no tenés que ser hermano de sangre para sentir un hermano alien, pero sí tenés que tener un vínculo y la verdad nunca lo tuvimos ni cerca. Barbie, recién nombraste a tu ex, ¿ustedes tienen alguna especie de bozar legal o no hay nada judicial más allá de lo que pasó, lo que ocurrió en el pasado? ¿Vos actualmente te podés referir, lo podés nombrar, él a su vez te puede nombrar a vos? Calculo que sí, pero la verdad no es mi interés. No, no, ya lo sé, pero te preguntaba si tenías una cuestión judicial más allá de que no te interese hablar de él. No, es voluntad. No hay voluntad, perfecto. Decime Barbie, sin entrar en nombres ni en personajes puntuales, tuviste un par de novios que pertenecían al ambiente artístico y en este caso Lucas no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se disfruta una pareja con alguien que no tiene nada que ver con el medio? Y es una diferencia abismal, sinceramente, y no porque esté criticando a la gente del medio, obviamente, pero por mi forma de ser, la verdad, y por lo que he vivido, sinceramente necesitaba esto. De hecho me lo había como propuesto, había dicho, bueno, la verdad no quiero tener a nadie que sea conocido, prefiero estar como un poco más tranquila. De hecho, si ven, estoy llevando la relación de otra forma que no estaba acostumbrada y que la llevaba de otra forma totalmente diferente, no es que me hago la buena, no lo quiero mostrar a Lucas para generar intriga. No lo muestro porque, sinceramente, me parece que estamos hace un año y estoy teniendo una relación divina como no he tenido, entonces me parece que, que mucho es gracias a eso, a que lo estoy llevando de otra forma totalmente diferente, más adulta quizás, más madura, y queriendo contar lo que quiero y lo que no, tratando de preservármelo y también preservarlo a él. ¿Y cuál es la actividad de Lucas? Sin precisar, pero a lo mejor el rubro a que se dedica. Claro. Trabaja en agente inmobiliario. Ay, bueno, tenemos casa asegurada. Muy bien. Alquiler más barato. Claro. Y digo, es muy apresurado pensar en un casamiento. Ojalá. Digo, es muy apresurado pensar en un casamiento, en hijos, o se habla de eso ya en la relación. No, cero. Cero, cero, cero. No, estamos muy tranquilos. Estamos hace un año y pico y lo estamos tomando muy tranquilo. La verdad, como les decía recién, él es chico también, tiene 23 años, va a cumplir 24 ahora. Así que imaginate que no, para nada. No, no, no. ¿Y qué es lo que más te enamora de él? ¿Qué es lo que vos, cuando lo viste y empezaste a ser amiga de la hermana, dijiste, uy, estoy en problemas? Es tímido, pero es muy seguro de sí mismo. Como, no sé, a mí no me gustan ya de por sí los pies cancheros y todo eso y él es como muy tímido, pero muy tranquilo. No sé, parece mucho más grande de la edad que tiene. Eso es lo que tiene. Bueno, ¿y qué dijo Camila? Porque siempre cuando vos te haces amiga de alguien y esa amiga después se va con tu hermano, siempre hay algún temita. Uy, ¿o no? Es que el tema es que siempre lo sospechó. ¿Qué pasó a ser cuñada? ¿Qué querés? ¿Siempre lo sospechó? Ah, lo sospechó. No, siempre sabía que había algo, entonces es como que, de hecho, lo jodían un poco a él conmigo. Claro. Y el pobre se ponía re vergonzoso, pero hasta que se terminó dando. O sea, no fue una sorpresa en el sentido que ya sabían que él medio, que me estaba arrastrando el ala. No sé cómo decirlo. No, la hermana sabía. Bueno, entonces es una cuñada buena onda, podemos decir. Re, es divina, es divina, sí, la verdad es un amor. Barbie, ¿y cómo fue el primer beso, la primera vez que estuvieron juntos? ¡Oh! 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 ¿Dónde fue? Abraham siempre va al hueso. En el auto, en el parque, en la casa. ¿Dónde fue? ¿Te sorprendió? ¿Estabas esperándolo? Eh... No, yo se lo di. ¡Ah! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien ahí! ¡Muy bien ahí! Tenemos que cambiar Durey ¿Qué estaban hablando? ¿Por qué? Y te lo chapaste. Y bueno, acabo... Yo pregunto para aprender. Claro. Acabo de decir que es muy tímido. Acabo de decir que es muy tímido. Pero, ¿dónde estaban? Que estaban en una fiesta, en una reunión y ahí nomás te lo chapaste. ¿En el auto? ¿Dónde? No, 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 no. No, habíamos tenido... Por primera vez nos habíamos juntado solos para hablar, como una cita, por así decirle. Ah. Y... Y cuando me fui, no... Le di un pico y me fui. ¡Ah! Y entonces, a ver, en esa primera cita ¿tuvo algo que ver la hermana de él? No, no sabía nadie. ¿Ah? Nadie. Secreto. ¿Cómo fue la previa? Porque... ¿Está bien? Sí. No, digo, ¿cómo fue la previa? Además, también era raro... Sí, 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 iba a recordar. No, que también era raro que, yo siendo amiga de Camila, que es la hermana de él, si no funcionaba, que yo esté después, no sé, conociendo a alguien, o él también. Era todo muy raro, ¿entendés? Entonces, es como que, realmente quisimos tomarlo con mucha tranquilidad y con mucha seguridad. Sí. ¿Y cómo fue la previa de esa primera cita, como decís vos? Que estaban hablando por mensaje, dijeron, mirá, a mí me pasa esto, no me pasa lo otro. ¿Me reunimos? Eh... Sí, sí, mensaje. No, no, no. No, no, no. Se vende sola, pobrecita. Se ríe. ¿Y a quién fue que le dijeron primero que estaban saliendo? A tu amiga, Camila, es la hermana de él. Sí, Camila. ¿A ella le dijeron? No, no, no. No, no, no. A mis amigas se lo dijimos cuando yo estaba... No, era algo de nosotros dos solos al principio. Ah, mirá. ¿Cuánto tiempo? No se lo contamos a nadie porque sabíamos que iba a ser un poco delicado para todos. Entonces, esperamos a estar seguros. Tuvimos como unos tres meses hasta realmente decir, bueno, está bien. ¿Y cómo hacían para encontrarse? Vamos a decir a nuestros más íntimos. ¿Cómo hacían para encontrarse, para ver si nadie los descubriera? No, bueno. Ay, Marcela. Ni el periodismo, digo. Ni la casa de él. Y si querés se puede, Marcela. No están en Capital. En Capital es más fácil. En Provincia es más fácil en Provincia, no en Capital, ¿no? ¿Cierto, Barbie? ¿Cómo están? Claro, sí, sí, sí. Bien. Última pregunta, así te liberamos porque sé que tenés compromisos. Esta semana se tiró la información que tu mami se había reconciliado con Garbellano, con Luciano. Y bueno, todos nos quedamos sorprendidos. Y quedó el shock. Es cierto, fueron a comer, a tomar un café y de ahí surgió la versión. Contame un poquito. Para, no, no, para. Me estás sorprendiendo muchísimo. No sé de qué estás hablando. No sé, lo dijeron en otro canal. Literalmente. Después te doy el nombre si le mandas cartón. ¿Pero qué hago? ¿Foto? ¿Eh? ¿Una foto? No sé. En otro canal, hace dos días, dijeron que tu mami se había reconciliado con Luciano Garbellano, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba mirando la tele y... No, no, la verdad, no... Ajá. Quedó en el shock. No, me estoy enterando por ustedes. Ah, bueno, bueno. Ya saluda, acá la llamó. Te aclaro por si le cae el shock mal a tu mamá, lo dijeron en otro canal. Te está llamando la madre. Bueno, si ella no le contó durante tantos meses, la madre va a tardar en contarle. Claro, capaz que tu mamí. Claro, se debe estar vengando. Claro. Barbie, querida, te mando un beso grande. Un abrazo a tu madre también. Te vamos a ir a ver. A tus hermanos. Te vamos a ir a ver, por supuesto. Gracias. Aparte... Gracias Besares por habernos recibido. Bueno, gracias. Gracias a la gente de ahí también. Y les espero en el Teatro Regina con Derechas. Ahí está. Muy bien. Y después salen y compran alguna ropita en la casa del teatro para beneficio de todos los actores que están ahí, que son ya mayores y se colabora. Mucha gente me dice que van a verlas a ustedes y después salen y se compran una ropita, que es ropa de todos nosotros, de toda la gente que colaboramos. Tienen cosas hermosas, además. Muy lindas, muy lindas. En cualquier momento voy a darme una vueltita yo y aparezco con una cartera de Mirta. ¡Ay, qué lindo! Mi amor, te mando un beso. No, ¿y Benite? ¿Eh? ¿Qué? Benita derecha, Susana, te esperamos. Por eso las voy a ver a ustedes, como algo con ustedes, veo la obra y después me compro algo en la casa del teatro. Un beso enorme. Me encantó. Dale. Para todas las citas del elenco. Nos vemos. Gracias, Mouvet, querido. Gracias. Buen giornesu. Chao, chao. Y bueno, fue un invierno difícil este, eh, para todos, porque muchísimo frío, fue un invierno durísimo. Durísimo. Muy duro. Y cositas personales que ella prefirió no salir tanto a pasear, pero reapareció. Sí, divina. Y donde está Mirta, ahí... Y es nuestra columna. Fuimos todos. En Palomita nos tiramos. Señor director. A ver. ¿Cómo está usted? Yo, fantástica. Maravillosamente bien. ¿Cómo vio el regreso de Tinelli? ¿Cómo está? Bien, bien. Me gustó, me gustó. La apertura buena, buena. ¿Y la gente bailando? ¿Cómo va el país en estos momentos? ¿Cómo va el momento ahora, querido? Nos tenemos que unir todos los argentinos. Hasta que no nos unamos. Pero sigue esperanzada con que salgamos adelante. Absolutamente. Pero todos unidos. Después de las críticas... Nos tenemos que creer todo. Basta. Basta de enemigos. ¿Puede ser presidente todavía o no? ¿Quién? Marcelo Tinelli. ¿Puede ser presidente? No, no lo creo. ¿Habló con Macri en estos días? No, no, no. Hace mucho. ¿Qué le parece la situación del dólar? Es terrible. No vuelve atrás nunca. Nunca. Nunca retrocede. Está invitando a Maradona a la mesa. Pero el pensamiento político que tiene Maradona. ¿Qué le preguntaría? Es como el país está contento. Que venga a vivir acá con todos nosotros. Que la gente lo quiere. Que lo ama. Que los argentinos lo siguen amando. ¿Se puso contenta cuando Dalma anunció que está embarajada? Sí, fantástico. Me parece maravilloso. Sí. Se agrandan los Maradona. Basta, basta. ¿Es la peor crisis que vio de la Argentina esta? Sí. ¿Sí? ¿En qué lo siente? Sí, lo siento en la piel. ¿Estás desilusionada? No, no. Estoy preocupada. A ver, chicos. ¿Preocupada por la gestión de Mauricio Macri? No, preocupada por la marcha del país. Pero no quiero hacer declaraciones. Le quiero preguntar por esto. Su hija dijo que la actual crisis y la corrida cambiaria tapó un poco el escándalo de los cuadernos. ¿Siente usted lo mismo en los cuadernos de la corrupción? No, no. Sigue, sigue. Sigue. No estoy de acuerdo con lo que sigue en el escándalo. Cada vez aparece uno nuevo. ¿Mirte hablaste con el presidente? No, no. ¿Hablarías hablar con el presidente? Sí, no. ¿Qué le diría? Que resuelva todo cuanto antes. Muy bien. De algo estoy totalmente de acuerdo con Chiquita, ¿no? Muchas cosas, por supuesto. Pero en que los argentinos tenemos que estar más unidos, ¿no? Sí. Todos, todos más unidos. Y quienes hacemos televisión también. Dejar de un poquito las exclusividades. No se puede ir a un canal, al otro. Nosotros nos cuesta horrores hacer notas con la gente de Telefe. No sabemos por qué. Pues somos justamente un programa de espectáculo que promocionamos gratuitamente a todos los canales. Por eso ponemos Canal 13. Pero Telefe es imposible. Voy a hablar esta semana con el gerente artístico de Telefe. Porque es una cosa que parece que estuvieran... No sé. No sé. De Telefe, perdón. De Telefe no habla nadie. Nadie porque están en una burbuja. No sé. Realmente es muy penoso. Pero así como es con la televisión, es en todos los aspectos, ¿no? Tenemos que estar un poquito más unidos. A Mirta eso le pasa todas las semanas por su mesa. Ella tiene que llenar una mesa todas las semanas. Y muchas veces le pasa que los artistas no pueden venir por temas de exclusividad. Siempre Telefe tuvo como ese... Sí, sí. Pero cada vez están peores. Cada vez están peores. A veces están peores. Trabando Yankelevich, por lo menos, uno charlaba. Tenía que... Ahora es una cosa infernal, ¿no? Ni que le cobráramos. Al contrario. Totalmente... Promocionamos, claro. Me voy y me voy a otro... Le dejo de protestar. Bien. Como lo decía antes de irnos al corte, la televisión argentina ha tenido una periodista y locutora excelente con una forma de manejar el talk show que la convirtió en el primer lugar y en la mujer más importante en los dos canales que estuvo. Estuvo en América y estuvo acá en Canal 9 también. Y se convirtió en la reina de los talk show. Ella manejaba todo de una manera maravilloso. Éxito. ¡Sí! ¡Éxito indiscutido! Número uno. Bueno, ella es una queridísima periodista y amiga. La señora Lía Salgado, que nos recibe en su casa o en un barcito. No sé dónde están ahora. Ahí está, divina. ¡Hola, Lía! ¡Qué mona que estás! ¡Ay, me muero! ¡Qué bien te queda ese peinado! ¡Hola! ¡Ah! ¿Te gusta? La acerté porque me corté un poco el fequillo. No sé qué te parece. ¡Millísima! Te queda muy lindo, te queda muy lindo. Estás muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Su. Evidentemente estás muy bien de adentro y físicamente también, porque viste que a veces cuando uno no está bien físicamente o anímicamente, la carita por más que te maquilles no es lo mismo, ¿no? No, por supuesto. Hice un gran cambio. Estoy muy bien físicamente, estoy muy bien también internamente en todo sentido. Anímicamente, exactamente. Gracias por tenerme una ayuda, porque tengo eco, entonces me cuesta un poco coordinar. Recibo el audio. Ahora le pedimos a los muchachos del móvil que lo arreglen. Lía, yo sé bien lo que te pasó, pero el público no. Bueno. Y contanos un poquito qué problema de salud tuviste que te hizo retirar prácticamente de los micrófonos, porque hasta ni radio llegaste a hacer. Sí, la verdad que no pude hacer hasta ni radio. Mira, me caí en la calle, pero yendo al supermercado a ocho y media de la mañana. Cuando me iba ese mismo día para Caviagüe, me caí, perdí totalmente el control de las piernas. Entonces, me ayudó un vecino a levantarme y me tuvieron que traer alzada hasta el departamento donde vivía en ese momento, antes de mudarme a este. Y bueno, no podía caminar. Les dije, sí, sí, está todo bien, porque yo quería quedarme en el departamento sola y manejarme sola, pero no estaba todo bien. Así que en medio, como pude, llegué hasta el teléfono, busqué a una persona que me venga a ayudar, llamé al médico, bueno, avisé también en la casa de mi madre, le avisé a mi hijo que estaba en Londres, le avisé a todo el mundo, y en ese momento vino una persona, me ayudó, fuimos a mi obra social, a mi prepaga, que es la misma que la tuya, tenemos los mismos lugares, creo yo, y por lo que hemos charlado un montón de veces, Susana. Y entonces, allí me dijeron que tenía un esguince, se equivocaron. Después me fui a La Plata, a la casa de mi mamá. Me quedé dos meses hasta que empecé a caminar. Estuve con un neurólogo que me diagnosticó mal, y entonces, como me diagnosticó mal, estuve nueve meses retrocediendo en mi tratamiento. En vez de avanzar, los músculos iban muriendo. Fui a ver un neurólogo, me dijo que en realidad no sabía que tenía, que tenía que hacer una consulta, hice la consulta con el mismo médico que te atiende a vos. ¿Vos te acordás el nombre? Porque yo me olvidé. No sé de cual de todos. El neurólogo, que te atiende de La Columna. ¿Martín Nogués? El de La Columna. Martín Nogués. Ahí está. Porque vos lo sabés y yo me olvido. Es de Fleming, un excelente... Martín Nogués que atiende a las dos chicas más lindas. Claro. Ahí está. Le mandamos un beso al profesor Nogués. Fue médico de Isabel Solomón, un hombre especialista en nervios. No en los nervios que uno se hace, ¿no? El sistema nervioso. Y sí, en su momento yo tuve un problemita de salud y en el nervio asiático. Y bueno, él me medicó. Es una eminencia. Y él te sacó a flote, ¿no? Y claro, porque él me internó y durante tres días me estudió. Me diagnosticó, me dijeron que había que operar. Fantástico, operenme. Y allí, bueno, empecé todo el trabajo de rehabilitación. Y ahora lo estoy haciendo con Daniel Meaglia, que bajé unos kilitos que me hacían falta. Y también, por supuesto, empecé a hacer todo el trabajo de rehabilitación. Y estoy fantástica. Caminando, haciendo todo lo que tengo que hacer. Todo bien. Es mucha intimidad. Consultante, ¿en qué consistió? ¿Qué fue la operación? Si querés contarlo, no sé. Ah, no, no, para nada. Una operación de columna. Tenía un quiste de agua que se llama quiste sinovial. Sí. Lo que pasa es que no lo había visto nadie. Lo vio Martín Nogués, nada más. Claro, claro. Entonces, bueno, allí... Estaba oprimiendo algún nervio. Claro. Y yo dije, vamos. Aparte, vos sos muy alta, Lía. Claro, comprimí el ciático. Claro. ¿Cuánto me dice? Un metro setenta y cuánto. Bueno. ¿Eh? Y seis. Muy bien. Pero desde la perspectiva de Susana soy más alta. Para mí me dice dos metros ochenta, pero... Por eso nuestra relación es siempre saltada. Vamos siempre saltada. De panelistas. Digo, Lía, te ve espléndida. Te veo ahí espléndida. Te digo... Gracias. ¿Ganas de volver a la tele? ¿Ganas de hacer algo? Mira, vos sabés que tengo muchas ganas de hacer algo solidario. Porque es un momento de crisis, como ha habido un montón en la Argentina. Tenemos una experiencia enorme en eso. Sí. Estamos acostumbrados a remarla. Y en este momento de crisis en que yo creo que hay que apoyar realmente para que este gobierno pueda terminar su mandato dentro de la democracia, dentro de lo que significa vivir en paz con una constitución, lo que uno ha elegido. Exacto. Bueno, me parece que es necesario que nos unamos toda la gente de los medios y no hagamos solamente notas de solidaridad, sino que hagamos solidaridad en serio. Claro. Y ese es el tema que a mí me interesa, trabajar en lo que tiene que ver con la solidaridad. Vos sabés que yo estoy acostumbrada a escuchar historias. Sí. Lo he hecho en el noticiero, lo hice en el talk show. Y me gusta hacerlo con la gente y poder ayudar a la gente. Y muchas gracias por el agua. Divina, divina. Estoy bien toda porque así somos. Lía, vos... Perdón, pero no quería alejarme de esto. Vos fuiste también una estrella en Canal 9 conduciendo el noticiero, ¿no? Y habrás tenido en su momento, no recuerdo precisamente los años que condujiste el... El noticiero. El noticiero. El noticiero de Canal 9. Pero... El noticiero. Claro, por esos momentos también habían crisis durísimas. Quisiera un poco que me des tu parecer... Durísimas. A lo que estamos viviendo ahora, ya como periodista de actualidad, ¿no? Que sos... De política, de actualidad y de periodista en general. Sí. Bueno, muchas gracias, Susana. Realmente pienso que estamos viviendo una situación económica difícil. Tengo esperanza de que se salga. Creo que el gobierno no tomó las decisiones acertadas que se esperaba que tomaran. Creo que equivocó su rumbo. Me parece que lo está intentando corregir. Creo que en este momento puede llegar a un acuerdo con los gobernadores y tener un presupuesto. La mano está difícil cuando estemos hablando de plata para vivir. Está difícil para la clase media y más difícil para los que no tienen nada, ¿no? A pesar de que han subido todo lo que significa el tema de los recursos sociales y los distintos planes que se pagan a distintos movimientos sociales. Me parece que hay que apoyar a este gobierno en esta democracia y en esta crisis. Porque no quiero ser parte del club del helicóptero. No quiero el golpe. Ya tuvimos golpes financieros. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No quiero que sea reelecta. Y además de esto que no quiero, no lo quiero por mi patria. No es que no lo quiero por mí. No lo quiero por mi patria porque la batalla cultural que realizó y el de Falco y demás cosas que se van a estar conociendo a lo largo del tiempo y con el juicio oral que ya comienza el 26 de febrero del año que viene, vamos a tener los datos concretos de todos los arrepentidos. Un panorama, más o menos. Sí, más o menos. Bueno, un panorama clarísimo y uno piensa, si vos tuvieras que regresar a la televisión en este momento, más allá de lo solidario que decís que es tu gusto, ¿qué fue lo que disfrutaste más? ¿Tu paso por el periodismo haciendo actualidad o tu paso por el talk show? Ah, es que me gustaron las dos cosas, Marcela. Me gustaba mucho cuando hacía Radio Rivadavia El Móvil, que era muy joven en esa época. Y me encantaba, me encantaba estar en todas partes cubriendo internas políticas y reuniones económicas. Me encantaba ir a casa de gobierno. Me gustaba muchísimo. Y también me gustó mucho el noticiero que hice a la noche en Canal 9. Y el talk show me fascinó porque me encantó escuchar las historias de la gente. A mí me gusta mucho eso. Y como hice mucha actualidad también, porque tratábamos temas fuertes, que ahora recién se tratan, por ejemplo, el tema del aborto, que recién se trata ahora. La ley con la que estoy a favor y la vengo tratando hace 30 años, porque hace 30 años que trabajo en pos de esto. Por fin se habla. Para mí no es nuevo. Para mí el pañuelo verde lo llevo puesto. Lía, vos pensás que un programa como el que hacías antes puede encajar en la tele de hoy. ¿Cómo ves vos en la tele de hoy? Y yo lo veo más difícil porque es caro el programa. Es un programa con público. El público vos viste que no hay en ningún canal para nada. Solamente, bueno, Guido Casca tiene una tribuna. Y después la nata, que tiene otra tribuna, chica, que va una vez a la semana y gente que se nota que va porque es fanática. Pero llenar una tribuna todos los días te cuesta plata. Porque no la llenás si no. Y además estás mucha producción. Yo me acuerdo de haber hablado con vos en otras oportunidades porque esto de escuchar a la gente no te era tampoco gratuito. Vos te involucrabas con cada uno de los problemas. Y a veces esto terminaba afectando también tu salud. ¿Te pensás que por ahí en estos momentos estarías en condiciones con toda la problemática que hay social en este momento de ponerte a escuchar otros problemas? Sí, lo que decís realmente tenés razón. Es muy difícil en este momento con la problemática social. Pero no menos difícil de lo que fue en el 98 cuando la gente no tenía trabajo a tal punto que mi hijo recuerda que traje un señor a pintar a mi casa sobre algo que estaba pintado. Porque no tenían trabajo y tenían que comer. Y entonces pasaba esto que buscábamos gente y teníamos psicólogos para apoyarlos, teníamos abogados por si tenían causas legales para que los pudieran asesorar porque son caros y si no la gente no tiene cómo asesorarse ni dónde recurrir. Y bueno, este equipo de profesionales los asesoraba por 10 sesiones, por ejemplo, los psicólogos o los abogados si tenían que hacer algún planteo judicial o en una carta de documento, lo que fuera. Y también conseguir trabajo. Conseguíamos mucho para las mujeres, recuerdo. Pero para los hombres era muchísimo más difícil. Complicada. Pero permanentemente pedíamos trabajo al aire, ¿eh? Permanentemente. Lía, yo creo que es un momento que estoy preparada para eso. Formamos parte de un grupo de WhatsApp donde hay, sabrás, donde hay gente que opina de todas las corrientes, ¿no? Hay gente que está a favor del gobierno anterior y yo veo que todos opinan civilizadamente. Yo digo, eso vos pensás que se puede lograr con el general de la gente y no que se enfrenten como se enfrentan y que nunca haya... A ver, que se pelee la gente. En este grupo, que vos estás, estoy yo, hay gente que opina totalmente diferente a vos, a mí, pero convivimos. Digo, ¿se podrá eso con el país? Y no es fácil porque depende también de cómo manejen... Por ejemplo, si la dirigencia política está armando de alguna manera, como lo reconocieron periodistas, porque esto lo hicieron público, ¿no? Que algunos periodistas habían dicho por WhatsApp que no había dólares en los bancos, quienes estaban comprando dólares, esto no era cierto. Después se investigó que algunos saqueos están armados. Bueno, si hay un grupo que fogonea de esa manera, que haya violencia en la calle, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Porque tiene que acompañar la oposición al gobierno. El gobierno tendrá que ceder, como tiene que hacerlo en el tema salarial y con los jubilados, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Y la oposición tendrá que dejar de hostigar para que, en realidad, nosotros, vos y yo, nos podamos poner de acuerdo. Si no, los que tienen poder nos hostigan. Y cuando nos hostigan, reaccionamos. Es una batalla cultural la que se está llevando a cabo. Seguro, es un cambio totalmente de mentalidad que tenemos que hacer los argentinos. Y mirá que estamos tocando fondo ya en varias oportunidades, pero parece que no aprendemos. Lía, querida, te mando un abrazo muy grande. Ojalá vuelvas pronto, o a la televisión, o a la radio. Va a ser un placer escucharte. Está igual. Perdón que me interrumpí, que la veo igual. Está igual, divina. Está de cara, está bárbara. Seguís siendo la junior. La junior, Daniel Gómez Rinaldi. Hola, Lía, pero te veo igual. Si pongo un té me parece que estás igual. Está divina, igual. Hola, está bárbara. Hola. Hola. Estás muy linda. Te mando un beso muy grande. Sí, sí, estamos divinas. Un beso grande a Dani Meala, que vos lo ves mucho más que yo. Un fenómeno. Y me encanta tenerte así, tan radiante como siempre. Los quiero mucho, los quiero a todos los que están ahí. Besos, besos, gracias. Vos, Susana, sos mi amiga, por supuesto. Por supuesto. Un beso. Aunque me dices un metro setenta y seis. ¿Qué te voy a hacer? Me pasó un fortuna. Y encima te pones tato. No te lo voy a perdonar jamás. Te mando un beso, Lía, querida. Chao, mi amor. Televisión fue, sin duda alguna, la muerte de Romina Jack, ¿no? Yo estaba en ese momento en Canal 26 y la conocí a Romina de muy chiquita, a sus padres, por supuesto. Y la vi ingresar al medio, formarse, convertirse en una figura como lo que fue muy importante. Mi hija formaba parte de sus fans, ¿no? Tenía en casa sus pósters o todas sus cosas. Y realmente, la muerte de una mujer tan joven, como madre, fue un día que me... La verdad que no sabía dónde, cómo mirar la cámara, ¿no? Porque era muy complicado. Más cuando uno conoce muy de cerca a esta gente, ¿no? Y pensaba en Gustavo y pensaba en Cris, lo que es perder un hijo, ¿no? Fue terrible. Los años fueron pasando, ustedes habrán visto el homenaje a Romina. Sus hijos ya están grandes. Para uno pasa todo muy rápido, pero hoy esos hombrecitos y esa casi adolescente, bueno, forma parte también de sus abuelos, de su papá también, pero de sus abuelos que han estado permanentemente sosteniéndolos. Muy difícil. Creo que la nena tenía cuatro años, azul. Y bueno, en la semana que no pude ir, yo tenía un compromiso ya asumido. Me invitaron Cris y Gustavo. Fue realmente, después lo vi en el grabado, fue realmente conmovedor, ¿no? Fuerte, fue muy fuerte. Romina sigue estando con esa calidez, esa dulzura, esa humildad que siempre tuvo. Vamos a recordarle el homenaje que le han hecho. Chiquitita mía, Romina de mi corazón, este es nuestro gran regalo de cumpleaños. Estar juntos celebrándote. Haz que tu ángel nunca se vaya, que cuide el niño que hay en vos. Y cuando crezcas, nunca lo pierdas, porque tenderás tu corazón. Este es el cumpleaños, y estás entre nosotros, habitándonos. Te quiero mucho y te deseo lo mejor. Romina. Romina. Gracias, Rom. Y sí, soy feliz. Vivo de lo que me gusta. Y siempre vas a estar en mi corazón. Gracias, Rom. Gracias a todos. Gracias a todos por este puente invisible que generamos entre el cielo y la tierra. Dos padres sumamente exitosos, pero acá son sencillamente los padres de Romina, ya me imagino lo que habrán sentido. Quizás Cris puede expresarse a través de sus palabras, de su arte, de su ingenio maravilloso que tiene. Gustavo tiene otra inteligencia, más detrás de cámara, no se lo ve tanto. Y sé que cada uno de ellos sufre día a día la ausencia de su hija. Le mando un abrazo enorme a los dos. Y nos acompañan dos chiquititas, que ya hoy son dos mujeres, ¿no? Nadia Adichelo. Hola, bienvenida Nadia. Y Daniela Mastricio. Hola, buenas noches. Hola. Dos mujeres. Y cuénteme, ¿qué edad tenían ustedes cuando estaban con Romina? Yo empecé a los seis años, en el 96. Bueno, sí, yo a los siete, en el 95. ¿Y cuánto tiempo trabajaron con ella? Cuatro años, en lo personal. Y yo, cinco, cinco o seis. Un exitazo. Sí, teatro. Sí, teatro, todo. Cine, yo hice cine con ella, nos fuimos a San Martín de los Andes. ¿Y cómo era Romina? ¿Cómo la recuerdan ustedes, en el día a día? Y como todos la conocen, Romina radiaba luz, era buena, para mí era como una mamá, en lo actoral, porque yo entré muy chiquita, no sabía actuar. Ella me enseñaba dónde me tenía que parar, qué tenía que hacer. Siempre me protegía, me decía que era su pulguita. Y bueno, como todos la conocieron, bueno, vos la conociste, era sencilla, humilde, con la gente de atrás de cámara, con todo el mundo, con vestuario. Y súper profesional. Súper profesional. Yo me acuerdo, Susana, que cuando hacíamos video match, estaba Jugate conmigo. Y me acuerdo como si fuera hoy, ella hacía como un baile en Jugate conmigo, toda vestida con un tutú de bailarina blanco, y era un ángel, vos la vías y era un ángel. Y quiero destacar otra cosa, a Tomás, el hermano, la verdad, un tipo divino, divino. Y un hermano de fierro, él sabe por qué lo digo, un hermano de fierro, con su hermano y con sus padres. Un gran tipo Tomás. Digo por algo privado que sé y me consta. Una gran persona. Bueno, y después se desvincularon, ustedes siguieron su carrera, no la vieron más. Bueno, contesto yo. Yo en el año 98 fue lo último que hice con Romy en Chiquititas. Después estuve, sí, bastante tiempo alejada. Hice algunas participaciones en algunos programas, pero puntualmente con Romy no volví a trabajar. ¿Cómo te afectó la noticia, la triste noticia? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Yo quedé shockeada, la realidad es que yo quedé shockeada. En principio, para resumirte y no extenderme tanto, cambiaba de canal pensando que era una barbaridad lo que estaban diciendo, enojada, indignada. No podías creer. Y bueno, cambiaba de canal y en cualquier canal y en todos los canales estaba la noticia. De verdad, era el llanto, era un llanto imparable, pero acompañado de un shocke de varios días que no entendía lo que estaba pasando, que no entendía. Yo justo había sido mamá. Ah, más sencilla todavía. No, me pegó muy fuerte, ¿no? También shockeada, no creía. Bueno, mi papá trabajaba en Telefe, lo llamé a él, que por favor me averigüe si era verdad, si era mentira. Bueno, me averiguaron que era verdad. Lo primero, lloré, no podía parar de llorar, abracé a mi hijo. No entiendo y ni voy a entender el porqué, pero bueno, lamentablemente es verdad y bueno, hay que seguir. Y yo sé que ella está en el corazón de todos, de todos, no solo el que la conoció, de la gente, de la gente, porque todo el mundo la recuerda y la va a querer siempre. Bueno, este homenaje fue una constelación de estrellas, realmente, no faltó nadie. Estuvo Marcelo Tinelli, acompañado por su mujer, Gisermina, Facundo Arana. Y tenemos la nota de ellos dos, por favor. Yo, pedriete, pedriete, es así de chiquitito, ¿no, Belén? Sí, es chiquito. Bueno, vos cuida muy bien tu diente, que a la noche lo vas a poner abajo de la almohada, ¿sí? ¿Y vos, Sol, me acompañás a hacerle una cartita a Facundo? Ahora, ahora, bueno, la vamos a poner. Ahora, quería aprovechar a preguntarle a las chicas, porque sé que Cris, desde el momento en que sucedió esta tragedia, empezó como a pensar, a idear este homenaje, que le llevó mucho tiempo. Finalmente lo pudo concretar, para ella fue una manera de sentir viva a su hija ahí, con la presencia de todas esas personas que la querían mucho. ¿Cómo lo vieron ustedes? Y, la verdad, fue hermoso, fue súper emocionante. La verdad que triste, porque ver a los hijos es como, ahí arriba, que se parezcan tanto, el Rex colmado de gente, todo el mundo cantando las canciones. Yo no paré de llorar. Después, bueno, gracias a Dios, pudimos estar con un video presente, las dos, y nos mostraron lo que pasó cuando estaba el Rex y pasaban ese video, y que toda la gente aplauda, grite. La verdad que es un premio para mí, es un premio que el reconocimiento y el amor de la gente. Ahora sí, está la nota de Marcelo Tinelli y de Facundo Arana. Por favor. Marcelo, un segundo. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo se vivió? Marcelo, chicos, ¿cómo lo viviste? Fue hermoso, fue hermoso, la verdad que... ¡Qué emocionante, Marcelo! ¿Qué emocionaste? Sí, muchísimo. Es muy lindo poder estar acá. La verdad que agradecerle a Cris, agradecerle a Gustavo también, por esta invitación a Tomás, a toda la familia, haber estado en este cumpleaños de Ro, haberla visto a ella en estas dos horas. Fue algo maravilloso. Cuando vi cantar a sus tres hijos creí que me moría. Fue hermoso, todos los artistas en escena. Una noche maravillosa, y nos vamos con una alegría inmensa y el corazón pleno. Así que gracias. ¿Cómo estaba Gustavo y Cris? ¿Cómo lo viviste a ellos? Bien, muy bien. Los adoro, los amo. Un segundo, un segundo. Este es el homenaje de Viverro. Bueno, uno de los famosos que van saliendo desde el garage del Teatro Gran Rex. Hace un rato nada más terminó Viverro, el homenaje a Romina Yanni. Ahí atrás la gente, la gente de Facundo Arana. Bueno, muy bien. Bueno, Marcelo, en lo que era Ideas del Sur, el estudio más importante, el nombre que llevaba era Romina Yanni. Claro, claro. Así que recordemos todos que Marcelo fue la gran creación de Gustavo Yankelevich. Ahí ya no una amistad, ya son familias prácticamente. A ver, te cuento porque yo lo viví. Cuando arrancamos, que arrancamos en el sótano del Telefe, yo me acuerdo que arrancaba el programa y estaba Gustavo al lado. Y íbamos a los cortes y se iban atrás, hablaban, volvían Marcelo. O sea, prácticamente es otro Marcelo a partir de ahí. O sea, fue el mentor de este Marcelo nuevo que cambió un montón. Yo quiero pedirte un favor. Si me dejas dos minutos, quiero hablar y decirte gracias por invitarnos a las dos. Gracias. Tu programa es hermoso, lo vemos. Gracias. Y quiero aclarar y dar por terminado este tema de que todos nos invitan y súper agradecidos, todos nos invitan para hablar, pero yo quiero terminar porque parece como que uno va al programa a colgarse y a hablar de todo esto y Romy ya no está más. Y es feo, viste, que piensen que nos estamos colgando de ella. No, no, no. ¿Por qué colgar? Pero porque muchos, muchos, bueno, ya lo sé, pero bueno, mucha gente hizo el mal con esto tan hermoso que fue el homenaje diciendo cosas falsas. Hubo una declaración tuya, no sé si la hay mal hoy, en la que vos estabas por ahí enojada porque no habías estado. No, no, a eso me quiero referir. Aclaralo. Yo vi el show, me encantó, participé en el video. El mejor premio fue la gente. Y yo no estoy enojada ni defraudada con Cris por como todo lo que se dijo en muchos lados, porque muchos programas ponen graf. Cuando uno está dando una nota, ponen graf, está defraudada y la revista se toma de eso. Eso es mentira. Yo estoy muy agradecida a la familia Gustavo, a Cris. Yo crecí con ellos, ellos dieron mi profesión, que es hoy ser actriz y estoy súper agradecida. Así que no. Bueno, vale la aclaración. Gracias. ¿Vos también te pasó lo mismo? No, gracias a Dios. Gracias a Dios. Había una de las dos, no sé, me parece que eras vos que hablabas cuando hacías el video de que Romina tenía un brillo particular en los ojos. ¿Eras vos o era otra de las? Yo creo que es un común denominador que todos sentimos y vimos. Romi, sí. Era tan, tan, tan llamativo ese brillo. Su sonrisa, su sonrisa y sus ojos. Mirá. Porque sabés que, a ver, es raro, acá en general cuando hay alguna figura, hay mucha gente que la quiere, pero hay otra que puede ser que quizás no. No, acá no es porque ya no esté Romina, pero toda la gente que trabajó con ella, todo el mundo habla muy bien de cómo era con cada uno, con actores, con técnicos, con todo. Y la gente también, la gente que está en su casa. Hoy en día no hay alguien que todo el mundo quiere que traspase la tele. Romina sí. Y chicos que son chiquitos. Y no era la hija de Jean-Claude Ville. No, no, no. Laburaba a la par y me acuerdo que se fue, porque Cris siempre fue muy exigente, porque los productos de Cris siempre salían perfectitos. Y digo, y exigía como cualquier otro. Sí, hay chicos que son chiquitos. Era Romina Jean-Claude Ville. Y hoy lo ven por YouTube. Y están enamorados de la historia y de Belén y de Romina. Un angelito divino. Bueno, pero crearon toda una generación, ¿no? Que son de los 30 y pico, ¿no? Claro, claro. Es una generación de mi hija. Por eso te digo, ¿viste? Bueno, vamos a la nota de Nico Vázquez, Damián de Santo, Guido Casca, que obviamente estuvieron y participaron en el homenaje. Por favor. Una noche inolvidable. Muy emocionante de poder estar con la familia, poder darle a la familia de Cris Morena, Gustavo, a toda la familia de Romina, esta noche que ellos soñaban. Y una celebración, una celebración, un homenaje que pudo disfrutar la gente. Y podemos nosotros darle a ellos la noche que ellos soñaban. Simplemente nosotros pusimos el corazón y el alma. Un beso grande. Gracias. Muy divina la noche, muy, muy, muy divina la noche. Lo de Romina, muy lindo, muy emocionante, con el corazón en la mano. Mucha emoción, chicos. Lo que escuchan, lo que la gente está gritando. Vive Ro y gracias por hacer esto a Cris, que fue tan especial para nosotros. Gracias, chicos. Bueno, muy bien. Ahí están los muchachos que trabajaron y que aparte son muy cercanos a toda la familia Yankelevich. Realmente, vamos a poner la segunda parte, perdón que... No, bien. Realmente son esas almas que pasan por este ambiente donde, bueno, no es tan espiritual que digamos, todo lo que es la televisión y todo lo que es el ambiente artístico. Y qué ojo, ¿no? ¿Cuántos artistas salieron de Cris, no? El riñón de Cris, que después se hicieron grandes carreras, ¿no? Seguro. Pero me refería a Romina, que era como mucho para este ambiente, ¿no? Para este medio, para este común. No solamente creo para el medio, para lo que es la profesión, sino que de verdad era para la vida. Era para la vida. Hay pocos seres. Fíjate que en algún momento Romina había contado que ella empieza, ella arranca con Jugate conmigo como una manera de estar más cerca de su mamá, porque Cris y también su papá son muy obsesivos de trabajo, trabajaban muchísimo tiempo y ella siendo decente era como decir, bueno, voy a estar más cerca de mi mamá trabajando en esto. Y después ella cómo logra trascender esto de ser la hija de... Y de ganarse su lugar propio a pesar de todos los prejuicios, ¿no? Es que yo me acuerdo que ella, o sea, no renegaba de ser la hija de... porque los amaba más que nada en su mundo, pero ella siempre como que quería mostrar lo que era. Siempre. Y creo que lo logró. Lo logró. Eso es lo más lindo, lo logró. Más allá de la participación que tuvieron en ese video, ¿qué les gustaría decir más sobre Romina Jan? Acerca de Romina Jan. Yo lo dije en el video, nunca me voy a olvidar de su brillo en sus ojos, a mí me va a acompañar el resto de mi vida, porque siempre la voy a recordar y la voy a querer, y va a vivir siempre en mi corazón. Y agradezco a la vida, Cris, haberme permitido poder trabajar con ella, porque yo era fanática de chiquititas, y pude verla, pude conocerla, y nada, agradezco, soy una afortunada, la verdad. ¿Y en tu caso? Y en mi caso, la verdad es que Romy formó parte, gran parte hermosa de mi infancia. Y la infancia se guarda para toda la vida, ¿no? Claro, claro. Bueno, justamente, recién enmarcabas vos que el premio era la gente. ¿Qué les pasa a ustedes cuando van por la calle y se encuentran con chicas de su edad, que vivieron todo ese proceso con chicas? ¿Qué les dicen? Ay, es muy loco, es muy lindo. Ahora con las redes sociales es mucho mejor, porque nos escriben, Instagram explota todo el tiempo, mensajes. La verdad que es muy lindo. Todas chicas, gente más chiquita, gente grande, gente que ya es mamá, me dicen, ay, yo veo con mi hija por YouTube. No, es hermoso. Es lo que tiene eso, el YouTube hoy, que no solamente en nuestra generación. Hace un tiempito eran siempre las de nuestra edad. Si teníamos 20, las de 20. Si tenía ahora... No, ahora también son las de 5, las de 10, las de 8. Y lamentablemente ya no hay más programas para los chicos con historias, ¿no? En este formato. Sí. En este formato, ¿no? Y falta aquí. Y lo que pasa es que es una inversión enorme, ¿no? Sí, por ahí hay... Lo era en ese momento. Hay en televisión de cable, ¿no? Está Soy Luna y... Bueno, claro, claro. Pero en televisión abierta ya esto no se hace. Hay chicos que no... No, y en formato yo creo que tampoco... Claro. Es lo más lindo. El premio del reconocimiento de la gente y el amor. Porque todavía sigue y cada vez es más. Es una locura, pero no se pasó el tiempo y... Bueno, Chiquitita fue un ícono, digamos, el programa infantil fue un... Sí, aparte en todos lados, Israel, chicos de todos los países. Es una locura. La verdad que yo a veces no lo puedo creer. Un producto bien cuidado. Muy maravilloso. Muy, muy maravilloso. Chicas, muchísimas gracias. Gracias. Dejame agradecer a Maxi Cardassi y te quiero contar que tengo unos proyectos de teatro para Mar del Plata. Así que, bueno, te voy a venir a contar. Hasta con Maxi, pues. Y con Maxi, le mando un beso y con... Bueno, voy a venir con todas las novedades. Dale, como no. A mí, si me permitís, el miércoles voy a estar cantando con los chicos una banda, tributo a Cris Morena. Mirá. Cantan todos temas de la época de los 90. Claro. Genial. Y, bueno, estoy invitada por ellos, los chicos de Juntos, así que les mando un beso y los espero el miércoles. Corazón con agujeritos, chiquitita. Todo. Bueno, no, 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 no. Te doy un besito. Gracias. El video de 15 años de mi hija, que están solidariamente, tanto Cris como Gustavo, como Anita, Tomaseli, permitieron que se hiciera ahí, verano del 98. Bueno, era, Belén tenía 15 años, así que los productos de Cris llegaban a los chiquitos, a los adolescentes, o sea, fue maravilloso. Así que, bueno. un abrazo nuevamente grande a Gustavo Yankelevich y a Cris Morena ya es muy joven pero ya es un actor hijo y nieto de señores actores como Ricardo Darín así que bueno, nada como su abuelita, que no me acuerdo el nombre y de una madre Rosana y de una gran madre como Florencia una gran persona también fue actriz señores, vamos a la nota del chino Darín ¿Salió tu padre a decir que se repitió a haber pedido disculpas? No, no sabía ¿Te caí eso? No sé si lo hablan en tu casa es un tema que ya no se habla más No tenía la menor idea ahora ya es un tema que nos ha quedado un poco atrás y que se está reverdeciendo ahora, afortunadamente porque teníamos ganas de hablar de esto ya mucho tiempo sin hablar de esto y nada tengo muchas más cosas para decir No, no, no sé no sé en el marco de qué dijo que se arrepentía porque no lo leí, ¿viste? entonces me gustaría ver bien qué fue lo que dijo para poder opinar al respecto también es cierto que hubo un pedido de disculpas públicas de algo que ya de por sí era privado con lo cual me parece que hay todo un manoseo de esta cuestión fue el Pichela que lo hizo público y es más, el otro día estuvo en un evento y no quiso hablar mucho de ella en realidad no quiso hablar no, evidentemente no no quiere hablar al respecto sí me parece que es un poco incoherente con lo que parecía la intención de esclarecer asuntos o de poner pero creo que todos nos dimos cuenta a esta altura que no hay nada para esclarecer en ese lado pero me parece que tiene más que ver con una percepción de ella que con algo que objetivamente surja de la realidad esa es la visión que tengo yo de los hechos al haber estado viviendo en situaciones lindantes a todo lo que dicen ahora el resto de conozco gracias por favor me encantó René Roxana la abuelita pasa que Reinaldi se me puso grande ya se olvida de todo a René a René Nato todo de usted claro y Alejandra Darito una familia de excelentes artistas señores nos vamos pero mañana volvemos con todo nos despedimos hasta mañana a las 20 acá en Implacables y lógicamente por el 9 chau chau a mí me gustan mayores de esos que llaman señores de los que te abren la puerta y te mando flores